¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver esta canción de Imagine Dragons, que ya me han estado pidiendo bastante alguna rola de ellos. Y bueno, en esta ocasión es la de Demons, que está muy buena y muy muy sencilla. Así que pues, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Ok, pues vamos a empezar con esta canción, que está muy 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 fácil, ya que usa solamente cuatro acordes durante toda toda la canción. Pero bueno, antes de empezar vamos a usar un capo aquí en el traste 1. Ya saben, si no tienen uno, pueden hacer uno casero, con un lápiz. Lo ponen así y lo aprietan bien fuerte con ligas, ¿va? Entonces ya que tenemos el capo en el traste 1, vamos con los cuatro acordes que les mencioné. Re mayor. Que es muy sencillo. La mayor. Si menor. Si a uno le sale esta onda de la cejilla, lo que pueden hacer es bajar este dedo 1 y solamente pisar el traste 3 de la primera. Solamente que la quinta y la sexta no la tienen que tocar, porque si no, se embarraría y muy fue el sonido. Entonces solamente toquen a partir de la cuarta. Si ya les sale la cejilla, pues no van a tener problema, ¿vale? Y después sol mayor. Y aunque no lo crean, toda la canción va con esos cuatro acordes. Le voy a dar una vuelta a las partes para que lo chequen y les pongo los acordes por si se pierden. La verdad no me sé muy bien la letra ni la melodía, así que pues, disculpa, pero ya saben que solamente lo hago para que ustedes tengan una referencia. Sería de esta forma. When the days are calling they call on school When the days are calling they call on Tanakoro 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 Ok entonces todo el tiempo va de la misma forma Todo el tiempo es la misma, misma secuencia de acordes Si ustedes son principiantes esta canción les va a ayudar bastante Para mejorar su cambio de acordes Y si aún no les sale la cejilla les animo a que lo intenten Ya que estas canciones que tienen de repente cejilla les van a ayudar mucho Y pues el rasgueo realmente no hay guitarra en la canción Entonces yo lo que hago solamente es hacerlo hacia abajo También si están empezando a tocar apenas Háganlo hacia abajo Ya si son un poco más avanzados pues seguramente ya pueden ustedes meter algún rasgueo Así que pues ya lo saben está muy sencilla no hay pretextos para tocarla Está muy 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 fácil solamente cuatro acordes y el rasgueo muy sencillo Así que pues sería todo por esta lección Ok amigos es todo por esta lección Ya saben darle like aquí en las manitas si es que les sirvió el video Suscribirse al canal Y pues pasárselo ahí a todos sus amigos que les guste tocar esta rola O que se la quieran aprender Y pues ya saben aquí están todas las redes sociales para que nos sigan en todos lados Ahí está Facebook, ahí está Twitter Y ahí está todo lo que existe va Entonces pues nos vemos pronto por acá Cuídense Chau